Gracias amigos de BPI TV por este contacto que establecemos desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia totalmente en vivo cuando son las 10 y 36 minutos. Y nos encontramos en el centro comercial Zambil Maracaibo en compañía del gerente general de dicho centro comercial, Juan Carlos Koch, quien nos va a ofrecer declaraciones en torno a lo que fue el saqueo que se produjo en horas de la noche del día ayer lunes. Juan Carlos, vemos el destrozo tan grande que se ha originado en el centro comercial. ¿De cuántas tiendas estamos hablando? Estamos hablando oficialmente de 105 tiendas, de un total de 270 operativas, prácticamente el 40%, 59 ubicadas en el primer nivel, 46 en el nivel superior. Los daños, de verdad, como lo pueden ver, daños cuantiosos, sobre todo la actitud y la forma de vandalismo tan agresiva como entraron. Fue aproximadamente entre las 7 y media y 7 y 40 del día de ayer. La ciudad, luego de 100 horas sin servicio eléctrico el día de ayer, entró en desespero. Inicialmente durante la tarde en esta parte, en esta zona de Maracaibo, la zona norte donde estamos ubicados, de verdad que fue foco de muchos actos de saqueo y de vandalismo, comenzando por los establecimientos que dispensan comida y líquido. Sin embargo, bueno, pasada la noche, esto se transformó de otra manera y ya la forma de actuar y la forma de atacar era otra. ¿Cuántas personas más o menos entraron aquí al centro comercial? Aproximadamente unas 300 personas. Unas 300 personas, natura bastante grande, entraron por el acceso principal de P1, tumbaron el portón, luego venían cargados con muchas piedras, arremitieron contra la fachada de vidrio y al debilitar la cerradura, tumbaron la puerta batiente, la que está justo al lado de la automática, de puerta Guajira y posteriormente en los alrededores fueron trabajando de la misma manera con las puertas de vidrio. Desde el primer momento activamos el plan de emergencia, ya habíamos sido avisados por los cuerpos de seguridad de lo que estaba pasando en la zona, sin embargo, bueno, sabíamos también que los focos eran múltiples en la ciudad y bueno, estaban ellos también en bastantes ocupaciones. Sin embargo, el grupo, el FAES, fue el que llegó aproximadamente unos 20 minutos posteriores, entre 20 y 30 minutos, posteriormente el comando motorizado que se encontraba en la zona sur de la Guardia Nacional y bueno, fue lo que hicieron la dispersión, pero bueno, ya el daño estaba hecho. Yo decía que es lamentable porque el centro comercial estuvo apoyando a la comunidad durante estos tiempos sin luz, con el agua, con la... De hecho, desde el primer momento que se dio la situación de emergencia, nosotros por supuesto no podíamos operar, teníamos únicamente la alimentación de los servicios generales y preferenciales con la planta eléctrica. Sin embargo, aún así con la planta de agua, soportábamos, le dábamos agua potable a toda la comunidad en un horario de 10 a 12, inclusive ayer los extendimos hasta las 2 de la tarde porque la necesidad de agua era mucha y con hielo para las medicinas, sobre todo insulina, que la gente de las comunidades llegaba porque no tenía como refrigerar las medicinas. Entonces, bueno, todo eso lo hicimos y sin embargo aún así, bueno, nos pasa esto, nos pasa esto. ¿Sabes si hay detenidos? Sí, aproximadamente hay unos 30 personas detenidas en el primer momento, ayer en el proceso de actuación, sin embargo, pasada como una hora y media, hicimos con el organismo del Estado de Seguridad del Estado, hicimos un arqueo en todas las tiendas y encontramos personas, aproximadamente unas 15 personas más, escondidas en las mezaninas de las tiendas, esperando que todo se acamara para salir. Igualmente se aprendieron, hay activos detenidos, todo el procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente el de Sur, ¿ok? Y tanto los detenidos como los activos se encuentran en el Corre 3. ¿Ya hay alguna cifra en Bolívares de las pérdidas? No te puedo decir, pero es millonario. Esto es un golpe duro, o sea, si se puede decir es, yo creo, no he visto en Maracaibo un golpe tan duro a la economía como el que acaban de hacer con el centro comercial. O sea, son 105 tiendas menos que aportan al municipio en impuestos, 105 tiendas menos como fuente de trabajo. Ya de por sí con el centro comercial cerrado hay 2.000 puestos de trabajo ya afectados, 1.500 de empleos indirectos. Y todo esto, por supuesto, esto va en contra de lo que verdaderamente queremos. Queremos trabajar y progreso. Eso es todo lo que queremos nosotros. Muchísimas gracias a las declaraciones del ingeniero Juan Carlos Koch, que es el gerente general del centro comercial San Vilmaracaibo. Y como ya él nos lo explicaba, son 105 tiendas aproximadamente las que fueron saqueadas en dicho centro comercial tras 100 horas sin servicio. Esta transmisión es presentada por... Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!